Y ahora porque la gente también necesita entrenarse y algo que interesa mucho Y mi abuela me preguntó, que le preguntó a Graciela hoy, porque ayer se quedó con eso ¿Qué pasó? Él se dijo, Graciela Alfano, Pablo Escobar Porque ayer lo contó en el programa de Andy en PH Contó que la madre quería que se case con Pablo Escobar Y hoy todo el mundo hablaba de eso, por lo menos En Twitter fue TT, Graciela Tenemos un minuto porque son las 12 Sí, sí, sí ¿Te contesto? Sí, sí, sí ¿O lo dejamos para la que viene? No, 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 contestame Bueno, sacate el aire No, no, no Bueno, en el año 72 yo viajé como Miss Argentina para participar de un concurso de belleza Que era Miss Belleza Internacional y bueno, lo gané Sí En ese momento a las chicas, a cada participante nos daban una acompañante femenina Una chica que nos ayudaba Y un varón, un muchacho colombiano, en ese momento yo tenía 19 años o 18 Y él tendría 20, 21 años Y el que me tocó, mi edecán, el que me acompañaba era Pablo Escobar Gaviria Lo curioso es que esto pasó mucho antes de, digamos, en el año 72 su figura empieza a hacerse conocida por todo lo que todos sabemos Años después Y cuando se hace conocido, yo realmente a mí me costaba pensar que esa persona de la que hablaba todo el mundo, Pablo Escobar Gaviria Era este mismo muchachito que yo lo tenía acompañándome a todos los eventos, a todos los lugares Y que realmente yo era como que no me gustaba a mí mucho A mí me gustaba más el que acompañaba a mi Jamaica Sí, sí, no te gustaba Pero bueno, él me acompañaba siempre y hacía todo lo posible No, no me gustaba, no tenía onda Pero él se lo quedaba mirando Yo me acuerdo que le decía, no me mire tanto Porque, viste, qué sé yo Se nota que yo le gustaba, qué sé yo Pero era muy callado, muy respetuoso Y lo que me acuerdo es que, pobre, hacía de todo para tratar de satisfacerme Entonces un día me acuerdo que pedí, tenía de comer frutillas A mí me llegó, yo vi la serie Yo vi la serie Y él llenaba de joyas y regalos y flores a todas No, no, dejáme terminar el cuento Bueno, nada, chau, ya está No era la serie, yo no aparecí en la serie Entonces, serie, tenía 20 años en ese momento No estaba dentro de nada O sea, lo que te decía Yo aparezco con una champañera para varias botellas Y eran, no sé, 10 kilos de frutillas Entonces encima, muy al estilo mío Que viste que soy Lo reté, le dije Pero vos estás loco, si yo me como todas estas frutillas Mañana no puedo desfilar con mi quince Porque voy a tener una panza que me hace un buen embarazo Entonces lo mandé de vuelta con todas las frutillas Y de verdad era educadísimo Mi mamá estaba contentísima con él Porque en realidad A ella la trataba muy bien No pensaba si a mí le gustaba o no Tu mamá quería que te case con él Y entonces, por todos los medios Sí, porque a ella le gustaba O sea, esto, bueno Mi madre era así un poco Perfecto Muchas gracias, Grace Igual hay más de esto Sí, sí, ya para el largo, claro Vamos a seguir haciéndole Porque como dice Flor Todo el mundo hablando de ella ayer, hoy Y como siempre, igual no, el taller El ícono, es el ícono Realmente, lo que quiero aclarar Lo que quiero aclarar es que he tenido Tengo muchos años Y viví mi vida muy, muy Realmente con muchas ganas Y por suerte Tengo todas estas historias Porque a la vida le dije sí Esto es mi mensaje de hoy por este coronavirus y por lo que sea. Díganle que sea la vida, no pierdan la sonrisa ni las ganas de vivir.